Empezamos por la más sencilla, holding. Son inversiones a largo plazo, es decir, donde compramos una moneda digital en un precio bajo para luego venderlo en un precio alto y así generar una rentabilidad. Haciendo holding no necesitamos hacer mucho seguimiento de nuestros activos digitales, no necesitamos tener precisión en los precios de las monedas digitales. En cambio, trading. Aquí hacemos generalmente inversiones a corto plazo. Aquí gestionamos el take profit, stop loss y entre otras herramientas importantes para hacer el trading. Aquí necesitamos realizar mucho análisis técnico y fundamental, tener mucha precisión en los precios de los activos digitales que vamos a invertir, así como hacer mayor seguimiento de nuestros activos digitales. Como sabemos, existen tiempos desde 5 minutos, 1 hora, 4 horas, un día. Si tú inicias recién en el mundo del trading, lo recomendable es que empieces haciendo holding.